¿Qué es lo que dice la gente de una YouTube? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy Les entregamos Veltré infiltrándose una ganga Y poniendo lo más huevo posible Así como ustedes lo escuchan Si ustedes quieren ver como Veltré sale De todos estos problemas Quédate hasta el final del video, dale like, comparte y comenta Y disfruta de este Contenido Yo creo que es la hermana mella wey Ahí es la hermana mella yo creo que es Ustedes dos son hermanos Si, soy yo, es mi hermano, yo creo Esta chica El diablo, es verdad Manita, pasame tu número Yo no tengo teléfono Somos una alegría así de chiquita, de cuidar Ah, pues cuidar, ahorita se liquida Sí, porque antes de la noche Tiraba los pantys por un lado y dormía su ropa Te ves preste un teléfono Pero ya yo veo que es loco como que es una famita mala Mira, te lo juro por Dios Mira, te lo juro que es jugueteando No te lo juro que yo estaba, no te lo juro que digo verdad Ella como que es muy bonita, además por la frente lo noto No, o sea, pues tú se enamoras de la gente por la frente, es normal Está como los tiempos de antes que era por el tobillo Él es por la frente Nada, a mí lo único que me gusta es andar a cambiar de golpe No, no, a él Ay, ay, ay ¡Wow! ¡Wow! ¡Venga, enredito! ¡Abra la boleta! ¡Abra la boleta! Se metieron los solitos Se metieron los solitos La parte de atrás, la parte de atrás, la parte de atrás Aquí va ¿Para dónde? ¡Qué cháquete! Espérense, la cháquete ¡ahí vamos! ¡Jújú! ¡Vamos aquí! ¡Estoy aquí, qué locas! ¿Dónde que están? ¡Viene que ir a la policía! Ese que esta monta Pero se esta monta Bueno necesitamos ayuda en verdad Pues ya, ya Esta la vuelta Yo ve que lo estamos poniendo para solo Vamonos Un carro Nosotras ahí cálgalo Vengalo corriendo Vengalo corriendo Atras, atras, atras Se murió el diablo Oye que lo que es Oye que lo que es Comprame la vaina Comprame la vaina Cuidado si te pones de fresco Para que tengan una idea que te doy con la metal Comprame la vaina Quédate callado Ok Mire vieja Comprame la vaina Cuidado si te me pegas mucho Ya voy Vengalo Vengalo Dale por un lado Para hacer una empocada heavy Para hacer una empocada heavy Para hacer una empocada heavy Dale para el carrerita para allá Tú subes y ellos que se queden para abajo Y nosotros lo agarramos para abajo Oye que lo que le voy a dar yo como para la rampa Para pegar al azul Dale también Nosotros lo agarramos por arriba Lo agarramos por arriba Lo agarramos por arriba Lo agarramos por arriba Estamos aquí ya Estamos aquí ya Estamos aquí ya ¿Cuál carrería azul que tú dices? El que estaba como por el banco Ah ya dale voy 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 ¿Cuántos son ahí ustedes? ¿Dos o uno? No ya Ya ahora lo agarramos por arriba No lo agarramos por arriba Esperame Ven ven Vamos a parar Mira el carro donde yo le defendo Claro, pírtelo ya Vengalo, vengalo Vengalo, vengalo Vengalo, vengalo Yo tengo pírtelo aquí ¿Dónde está me ayudando? Sí, 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 dale para acá Para el plazo Lo mataron Lo mataron a ellos dos Yo no tengo pírtela Pero dale para acá Vengalo, vengalo No, 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 pírtelo Tengo con la policía Tengo con la policía Tengo con la policía Está bobo, ayúdate ¿Cómo lo hago? ¿Cuál era la función mía? Monten, monten, monten Monten, monten Levanta a eso Le tiras a eso Está bobo, está bobo ya Está bobo, yo no puedo hacer nada En verdad, en verdad En verdad Yo le dije a él No te metas Vamos bueno, no te metas Monten, 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 monten